Para prevenir los golpes de calor, la Dirección de Salud Pública Municipal, en coordinación con Protección Civil y Bomberos Municipales, habilitaron los puntos de hidratación para auxiliar a los ciudadanos que así lo requieran. Los albergues están habilitados permanentemente. Contamos con el apoyo de la Divina Providencia y, en este caso, las oficinas de desarrollo social. Y es para mitigar un poco las temperaturas altas. El Director de Protección Civil y Bomberos Municipales, Ricardo Trigo Ramírez, dio a conocer que es importante cuidar la salud de niños y adultos mayores. Además de aumentar la ingesta de líquidos, utiliza ropa de algodón y colores claros, gorra o sombrero y no salir de sus hogares si no es necesario en las horas pico del día. Como siempre lo menciono, es primero vestirse con ropa de color adecuado, cubrirse ya sea con un sombrero, protector solar, no salir a actividades de las 11 a las 5, que son las horas de mayor pico de temperatura alta, hidratarse, cuidar a los infantes, cuidar a las personas de tercera edad, cuidar a las mascotas. Cabe mencionar que la Dirección de Salud Pública Municipal será punto de hidratación para los ciudadanos que necesiten agua o suero. Midori Becerra, Meganoticias.